El Periódico El Caribe El Periódico El Caribe Yo creo que sí, que la economía dominicana es muy dinámica y continuará en un crecimiento dinámico. El problema que hemos confrontado nosotros ha sido un problema de compartir ese crecimiento de tal suerte de que el pueblo dominicano mejore su calidad de vida. ¿Hay un proceso de concentración en ese crecimiento? Sí, y yo creo que si somos inteligentes, para decirlo de alguna manera, debería preocuparnos porque la estabilidad de una sociedad está en que todo el mundo se sienta partícipe del progreso y del bienestar. El país ha progresado, indudablemente. Lo que sí es preocupante es el problema salarial, la productividad, una serie de problemas que tenemos, que arrastramos y que debemos tratar de concentrarnos ahí. Parte de esto, y es mi tesis, viene de nuestra conexión con la economía haitiana. La economía haitiana. La economía haitiana y la inmigración de gente pobre hacia nuestro país es un freno en el momento salarial. Porque empobrece el salario. Sí, lo empobrece no, lo estanca. Y cuando se tiene una abundante mano de obra barata, hay menos incentivo a invertir en métodos nuevos de producción que te ayuden a aumentar la productividad, que es lo que finalmente aumenta los salarios. Es decir, estos sistemas son, bueno, quizás no es la palabra correcta, pero son esencialmente egoístas. Yo puedo subir el salario si al mismo tiempo yo logro producir más y esa producción por hora mayor que yo tengo puedo, sin mucho dolor, compartirla con quien trabaja. Pero aquí hay una tendencia a los aumentos globales en una empresa. Y a mí me parece que esa es una modalidad que premia a la ineficiencia. Claro. Los aumentos salariales como las promociones deberían ser por rendimiento. Mira. Estimular la meritocracia. Sí, claro. Y yo creo algo. Si nosotros en nuestro país... Y no la idiotic, gracias. En nuestro país, por ejemplo, no se nota algo que existe en Alemania. En Alemania todo el año hay ferias de tecnología. Pero no de alta tecnología. Puede ser de mediana tecnología. Eso, si se incentivara en esas ferias y se incentivara el adoptar métodos de producción un poquito menos primitivos en la construcción, de que un señor no vaya con una funda de cemento a empañetar una pared, eso enriquece al país. Pero aquí... Porque tú levantas una pared, tú levantas 10 paredes con métodos más avanzados y resulta que al levantar 10 paredes hay el margen para que se te pague más. Y eso es todo. Esa es la ley del capitalismo. El que no entiende... Rendimiento. Claro, el que no entiende eso, no entiende el sistema y no entiende por qué Marx se equivocó. Simplemente se equivocó porque Marx no vio el cambio de la revolución industrial como un cambio permanente. ¿Qué es lo que dice John Peter? Esto es un cambio... El capitalismo es un cambio permanente y destructivo. Hay métodos de producción y productos que desaparecen y vienen productos y sistemas de producción nuevos. Se reinventa a sí mismo, ¿no? Se reinventa a sí mismo. Nosotros cuando comenzamos, yo me gradué de la universidad escribiendo una máquina de escribir en Olivetti. Eso no hay quien lo vea hoy. Y yo una hundo. Eso murió. Eso murió. Entonces primero vino la procesadora de palabras. Después vino la minicomputadora. Y ahora resulta que con un teléfono tú haces más de lo que tú hacías una minicomputadora hace 20 años. Es decir, pero si nosotros no seguimos esa línea... Hay gente que utiliza el teléfono para todo. Quizás lo utiliza menos para hablar que para... Porque tiene tantas funciones. Sí, tantas funciones. Entonces, si nosotros no logramos entender que tenemos que usar el cambio de los métodos de producción como el centro de la política de trabajo del gobierno, de cualquier gobierno, nosotros estamos equivocados. Y eso te lleva a una lógica de dar un primer empleo al dominicano. Incentivar la educación técnica, incentivar la educación dentro de las empresas técnicas. Enseñarle a la gente a hacer un trabajo. Bueno, creo que fue el periódico Diario Libre que publicó una entrevista muy interesante de un técnico en materia educativa proveniente de, creo que era un ejecutivo de, no recuerdo el nombre, ejecutivo de Boston College, de la ciudad de Boston, Massachusetts. Donde decía que le sorprendía el hecho de que la universidad estatal tenía 217 mil estudiantes. Decía que eso era absurdo, que en un país como este la población estudiantil universitaria fuera tanto y tan pobre en términos numéricos las instituciones educativas dirigidas a formar técnicos como electricistas, plomero y todas esas cosas, ingenieros informáticos que van a tener y que tienen de hecho ya más demanda que las profesiones liberales, ¿no? Y que son más útiles a la economía. En los Estados Unidos hay lo que se llaman los Junior College, que son las escuelas técnicas. Y esa es la base de la economía norteamericana. Yo tuve una experiencia de estar internado en un hospital, me hicieron una cirugía hace cinco semanas, y yo estaba viendo todas las personas que me rodeaban, ninguna era universitaria, excepto los médicos. Enfermeras, expertos en radio X, expertos en nutrición. Toda esa gente lo que han aprendido es, bien aprendido, bien aprendido. Y se hacen especialistas. Verdadera y le pagan para eso. Bien aprendido un oficio. Y nosotros el oficio lo tenemos como algo... Es que los paramédicos que manejan ambulancia en los Estados Unidos nos salvan más vida que los propios médicos. Porque a veces depende de lo que le hacen en el trayecto de un lugar al hospital. Y hay enfermeras, la mayoría de las enfermeras, te resuelven una serie de problemas, porque el médico no quiere estar oyendo que si te duele el estómago o no te duele la cabeza. Eso se lo dejan a la enfermera. El médico está para cosas más importantes. Pero después de ver el informe, luego y con el informe... Sí, pero lo que te quiero decir es que eso es parte del problema que tenemos, que estamos asociados laboralmente a una economía muy atrasada que nos atrasa. Sin embargo, a pesar de que la economía dominicana no ha alcanzado un nivel de desarrollo real, somos de hecho ya, nos encaminamos a ser la séptima economía de América Latina. Y la primera del Caribe. Y la primera del Caribe. Es un orgullo. Hemos hecho mucho. Lo que pasa es que el que hayamos hecho mucho, no quiere decir que uno no aspire a que ese bienestar se comparte un poco más. Porque yo creo que ahí está la base de la estabilidad futura del país. Ahora, evidentemente, la igualdad, desgraciadamente, no existe sobre la tierra. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que muchas veces Karl Marx dijo cada quien de acuerdo a sus posibilidades y a cada quien de acuerdo a sus necesidades. La gente se... los izquierdistas se aferran a la segunda parte. Pero él está diciendo a cada quien de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, hay gente que tiene más... o capacidades. Hay gente que tiene más capacidad que otra y él lo acepta, sí. Es lo que está diciendo, que cada quien de acuerdo a su capacidad contribuye a la sociedad y que finalmente la sociedad tenga un principio solidario. Bueno, pero la nomenclatura incluso de las sociedades que han seguido la directriz de Marx es una indicación de que las diferencias existen. Claro que sí. Porque hay una nomenclatura privilegiada y te resta. No, no. Hay más diferencias que en este sistema. Claro, claro. Hay más diferencias. Exactamente. Usted hablaba ahorita del sistema del Community College, ¿verdad? Que se intentó poner en práctica en algún momento aquí. Aquí existe uno, que es el de San Luis. Supuestamente era para replicar el modelo. Por algún motivo no se le ha dado seguimiento. Comenzó la gestión de Fernández. No le han hecho caso ni el presidente Medina ni el presidente Medina. Pero yo me preguntaba si no hay también un tema cultural. Porque aquí quizá la costumbre es el deseo, la aspiración de toda familia que sus hijos vayan a la universidad. Pero si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Muy interesante la pregunta que le hace a nuestro invitado, el licenciado Héctor Marte. Pero vamos a ver la respuesta del licenciado Aufan cuando regresemos después de la pausa. ¡Gracias!